Es un alebolito, como tú sabes, horror Con el alma herida por un mal cariño Que sin condiciones le entregué mi amor Llevo ya dos días en esta cantina Dos días encerrado tomando licor Un mariachi toca, yo sigo tomando Y vuelvo a pedirles la misma canción Esto que me pasa no es nada envidiable Ni al peor enemigo Se lo deseo yo Tóquenme mariachis Otra vez la misma Esa que me llega hasta el corazón El abandonado Tóquenla de nuevo Tóquenme diez veces la misma canción Hoy no más Y cuánto sufro Y a la caja Zorro Aquí está su cuenta Me dijo un mesero Ya me debe mucho Págueme señor El mariachi dice Ya estamos cansados Yo solo contesto Yo solo contesto Háganme un favor Tóquenme un favor Tóquenme un favor Tóquenme diez veces la misma canción Tóquenme un favor Tóquenme un favor Tóquenme